y ah ah no lo recuerdo como inicio de el blog coge esto que es lo mayor de la comida la perra la comida yo se lo he hecho con la mano pero para qué hay que medir la comida yo cojo un puñado con la mano y eso es wey en mi vida le he medido la comida a mis perros pero los dos señor que chiquitito bueno hay uno que parece un dinosaurio con una gallina bueno hay que ver hay que ver lo de las mini tacitas cogiste la peluca repuesto Moreno ya esta necesito que cierres la puerta de la casa y que recojas un moncito de la pesca y que dejes de estar guleando y que te pongas para esto venga venga por aqui esto es para casa de emergencia les presento a mi mamá que cumple el mismo día que yo que bonito 31 de marzo cumplimos lo ve aca y le tienes regalo a mi mamá claro bueno le vi la cara de gordo un poco complicado esta la chofer pinta fresca como podemos enlazar nuestros corazones jajajaja jajajaja ya locuras bienvenido a un nuevo vlog este vlog se trata de mi cumpleaños que es mañana 31 de marzo estoy cumpliendo 31 años y decidimos ir todo el mundo para una casa en los callos me voy aqui ya se fue un carro el moreno con mi mamá la melliza aca me voy a ver vamos a hacer un contato lo que había que hacer cerraste la puerta guardaste las cosas que estaban en la mesa que había en la mesa lo deje ahí para que se seque y nos cuide la entrada ay miguel david mi hija que la perra hiciera una caca grande ay no que tengo un granito la verdad se puso un bajichupa la teta se le va a salir 15 veces este es el verdadero bajichupa es un bajichupa y atorate un baji atorate y si te digo la verdad yo me metí en este vestidito que no me sirve porque lo pedí por chain y decía talla S pero yo no soy ese si chain hace falta que las tallas las tires como en que te de un ploder ancho o una cosa corta y adelante tenemos a nuestra nueva youtuber que el primer vlog fue un éxito éxito rotundo el plot en nueva york no me mandes a callar aquí hay que escuchar a todo el mundo dale pero uno arriba el otro pero es un podcast que no nos podemos montar en el audio esta grabando una discusión si nosotros discutimos así yo prefiero dejar la GoPro encendida porque cuando la apague la bronca coge más un ciclón es un huracán el blog de Julio un éxito y el canal de youtube un éxito aquí te dejo el enlace para que vayas y te suscribas a ver si monetiza el canal esta con el nombre esta viendo que nombre le pones juliet blog juliet indiferente o juliet como diga a solas con juliet no a solas con juliet es un canal erótico mira pónganme esto en blanco unero que a lo que voy a hablar mira me callan no yo pienso que el amor se debería dar amor se debería considerar como un regalo y caro ya que hoy en día está el amor en peligro de extinción muéstrale a las personas el cual aquí les muestro mi perrita que parece que hace un bautizo pero los que van para la playa ya viste tu intro juliet di un intro ahí como me salió moreno hablando por atrás la me dice que si blogueame googleame googleame pero si di un intro tu estas consciente de que en el post que vamos a grabar mañana en los callos hay un concurso de modelaje que hay que ver tu cuerpo en bikini eso hay que ver más o menos y un polígrafo de meter a tu moreno en un detector de mentira hay que ver las preguntas que se van a hacer ahí aquí se van a modelar en bikini en bikini claro y con un nado sincronizado incluido oye tiene que pedirle permiso ayer que no me deje civil me gusta que me vea aquí se va a ir civil no pero ok yo tengo ningún problema aguarde estás compitiendo contra niurka y contra juliet y contra laura aquí todas vamos a competir y Lola también y estamos evaluando todo ok si ahora dices la jorgueta de perro me dice a mi no me dejan él me dijo que yo no salía en ese desfile que son ustedes me dice se te ve la raíz del pelo ya muy muy para afuera viste papi este es el balallaje bueno yo te voy a tener que colgar porque yo voy a hacer GPS GPS es que ella lee lento caballero entiendan es que ella está leyendo lento es un comentario lo que lee es que tengo que acercar para poder ver bien bueno despide ahí despide me dice bueno muchos saludos para las personas que te quieren mira quieres decirle algo a tu contrincante a tu contrincante oye no 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 aquí vamos a hacerlo todas si pero la la nuca con sus brazos y el otro con sus huesos no pero laura no es tu y juliet es sola a ver quien gana no yo es que ya yo eso lo sabía yo viste hacer el ridículo la única me gusta bueno donde vamos a almorzar moreno ya ahora vamos a la dirección yo no voy a que almorzar para ver si me que me coge a la rica locuras primera parada aquí en un lugar para almorzar porque hay un tráfico enorme para llegar a los kai y 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 Eso no, porque eso me lo ponía en 15 Happy birthday for you A la propia life Y lo de life y vida, large life What's your name, less well Mira, ¿sabes de qué es el programa hoy? No Hoy vamos a estar hablando sobre las mentiras en la relación Y vamos a estar hablando sobre las cirugías estéticas ¿No tienes? No, sí Matilde, ¿no te has hecho hasta las uñas en el pie? Bueno, sí tengo Tengo la etiqueta, tengo una lipo Todo lo tengo hace 8 años, rectifico ¿Cómo te lo tienes que rectificar? Sí, porque sabes que la melliza fue de los primeros cuerpos ¿Tú fuiste a un experimento? Claro Ah, no, el experimento fue tu madre Y así es grabar un podcast En esto arma el equipo con toda su paciencia Eduardo no ha leído el guion del programa La melliza no sabe de qué trata Pero bueno, ¿no se trata de conversar lo que uno le sabe de allá abajo? Sí Más o menos, pero con un muero tú sabes Mira esta foto Moreno, ¿tú vas a dejar que suba esa foto para Instagram? Él me deja Super, enséñase, yo creo que él no la vio Le agradezco la foto de mi amiga Lola y a mi amigo Ernesto ¿Cómo es? ¿Lolo? Lolo Enseñale la foto, yo creo que él no la vio Yo la voy a poner ahora en mis historias Toda el que hay que ir y la darle al corazón ¿Y ahí está tu marido el motorino? Sí, déjalo, dílen que vayan a mi Instagram Que lo que voy a poner es candela de las fotos Ah, no, es verdad que eso no es ahora Una foto que me tiró mi amigo Ernesto ¿Qué pasa que la medita no tuvo 15? No Y entonces le hicieron una foto ahora que la ha impactado Entonces que yo no edito el cuerpo, es el que tengo Después cuando te ven a la calle Si usted edita la barriga o edita la cigüeta esta Después te ven a la calle si con barriga y esto Que se llama cadera, usted no lo tiene Es el problema, no es la cintura, la cintura Bueno, tú eso me lo pones ahí, voy echando Mira, ha habido una cosa sin filtro, es esta, mira, hermosa, ¿no? Ok, natural, una belleza natural, la mía no es natural La mía es todo con retoque Por lo que sea Julián, flaco, aquí en barra a su casa Te dio calentura al juego de bikini como se le ve a Julián Y se la quisiste lanzar en cuatro Claro, él vio como se le ve el bikini a Julián Y dijo, leña contra ti Le estaba tirando fotos allá a lo privado Y ella con la pata así dijo, dale, camina Fíjate que fueron derechitos para el cuarto Claquito, dale papi, ahora hay que, ahora hay que pasa, aguanta ¿Cómo? Yo también voy al baño y hago necesidades Bueno, ¿y qué falta? Limpiando el puto Está bueno, esto está bloqueado, oíste Muy, muy fino, muy, muy fina tu cosa Oye, hicimos un podcast hoy donde Ustedes, si están en un matrimonio, tienen que verlo Porque ahí se habló de todo Toma nota, en este podcast alguien se divorcia o lo quita No respondiste la pregunta Menos, que envidia te tengo No, pero ahora llegamos al gacho Ah, debate, debate Nos fuimos Bueno, aquí tenemos la pareja que estaba haciendo el amor No Es corto Es muy complicado salir en manada Porque tienen que estar todos listos Entonces cuando uno está listo, otro no Y es complicado Ay, perdón, va con las llaves Nos fuimos Esto me recuerda cuando estábamos en Cuba, que andábamos en motorina para todos lados Esto es lo único que teníamos en motorina Nunca íbamos a tener carritos Rico de la vida Le estoy aguantando esto para que no se le salga la peluca El sombrero Bueno, eso mismo Ahí está atrás, me dice el moreno Mira, estos son los carritos que yo quería que Miguel cojiera Porque Miguel vino con una familia numerosa Están haciendo una prueba para ir aquí y es en inglés, tengo que marcar los productos Esto es en inglés, compañero ¿Tú, inglés? Ok ¿Qué dice aquí? Aquí te dice No, pero yo sé lo que estoy marcando No, no sabes nada Bueno, tú léemela, tú léemela yo, Marco Ten flojín, haré guay, sictot, abailable Que si va a tener salvavidas puestos Ok Ok, sí, yes Dile que yes Haré a Operestín Que si va a montar solo o con dos acompañantes Solo ¿Ves acá? ¿Esto está bien aquí la respuesta? No, no te puedo decir No Dice el hombre que todo aquí está mal Ponchamos la prueba de los yesquí Vamos a intentar hacer como en otra aula Nos mandaron para otro lado porque ahí la ponchamos Ya nos vieron en la cara que una no sabemos inglés Y dos no sabemos de lo que es yesquí Y vinimos a comer aquí en un restaurante Que la vez pasada que vinimos Nos gustó mucho que hacen comida cubana Y yo con mi arritmo y potaje Aguanto hasta las 6 de la tarde Y sé que hoy vamos a cobrar un sol enorme ¿Qué es esto? ¿Los visitantes dejan un recuerdo? ¿No me dejan estampas? ¿O dejan un recuerdo de su viaje? Ah, bueno ya ¿Qué vas a dejar? ¿El teléfono? Sí, déjame, sí, déjame ¿Qué puedo dejar? Voy a dejar el mío Dejen las fachangas Espérame Como que las fachangas No es porque quiero dejar algo En serio, vas a dejar Una toallita No tengo nada que dejar aquí Es un lugar donde la gente deja Dejar las chancletas Están locos A la chancleta me las regaló Lo que puedo es cambiarla Dejar este y yo verme otra Porque la verdad que estos son un biplano Cuando da la vuelta dejo algo Ay, atropecé ¿Viste qué te digo de las chancletas? Ay, disculpenos, disculpenos Mis matrimonios se vuelvan Si no le tiro las fotos es un problema Creo que se te vi una teta ahí No sé, no estoy seguro No estoy seguro Creo que hay teta Hay filo Si vamos al bar hay filo Bueno, Laura reservó un lugar Que hicimos la vez pasada Que fue lo del paracaídas A mí me gustó Y lo quiero repetir No, este es otro sitio Donde lo hicimos Lo hicimos con Fury Que fue aquello Ok Ahora con ellos Vamos a hacer Otro viaje Pero no sé si me dejen montar Porque se me quedó el ID Traigo unas fotos Para meter muelas Puede ser que se monte Estos menúes Yo No sé si me quedó ¡Déjame caer! ¡Puro, puro, puro de patate! ¡Déjame caer! ¡Uah! ¡Puro! 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 ¡No! ¡No fui! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Nos matamos yo! ¡Dale ahora! ¡Maldito! Esto teníamos que repetirlo Papá, nos dio duro, ¿viste? Creo que ya no nos ha vuelto a hacer nada Y ahora cuando nos tire para abajo tú podrás hacer un cuento Voy a sentar como una jeva, ¿por qué tú no ves? Oye, una cosa es subirnos y otra cosa es ponernos a la altura los aviones ¡Mira, mira! ¿No lo viste? ¡Un tiburón! ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo viste? Mira la marcha ahí Te lo juro por mi mamá Eso es mentira tuya, chico Te lo juro, mano ¿Cómo chico? ¿Cómo así? Mira, mira la aleta Mira para atrás Mira, tú verás Mira por ahí ¡Mira por ahí! ¡Oye! 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 ¡Hay un tiburón! ¡Tiburón! ¿Viste? ¿Te lo estoy diciendo? ¡Oye! ¡Sale de los negros! ¡Porque para lo claro hacer ahí! ¡Sale de la marcha aprieta, niño! ¡Oye, no! ¡No va para los sargazos! ¡Tiburón! ¡Mira, mira! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡No! ¡Son delfines, mijo! ¡Esos son delfines chiquitos! ¡Delfines chiquitos, mira David! ¡Mira, papá! ¡No! ¡Eran delfines! ¡Eran delfines! ¡Oye! ¡Oye! ¡Danos cordel! ¡Oye! ¡Danos cordel! ¡Oye, oye! ¡Mirétenos los cambios! ¡Oye! ¡Se despadió el flaco! ¡Se despadió el flaco! ¡Se despadió el flaco! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira Mielito! ¡Mira Mielito! ¡Mira Mielito! ¡Mira Mielito! ¡Mira Mielito! ¡Parpito! ¡Tiramos pola! Tremenda cola en la huella. Bueno, venimos aquí a la huella para verla. Estoy bloqueando con el teléfono porque se me quedó la GoPro sin espacio. Y hay tremenda cola. Pero yo no sé por qué se muera sin dispararse y hacer una simple foto. Pero bueno, hay que respetarle porque es su cola y usted hizo su cola. Bueno, pero ahí están los 90 mil. Sí. Porque al menos lo veo. Sí, ahí está. ¿Qué tú pensabas que era eso? Yo pensaba que aquel caracol era cebolla y los caracolitos chiquititos eran ajo porque como él te dijo vamos para el mercado. Son sonajeros hechos de caracoles. Dígale ayer que mira, hay cebolla y mira los ajo allá. Papi, compramos de eso. ¿Cebolla y ajo? No, chiquita, caracol. Ah, porque la cebolla y los cebolla son allá. Ahora el flaco es el que más caracol le compra. Mira, papi. Lo que hace el amor. Que vive el amor. Los peluches y la flor. Y el caracol. El flaco. El moreno, el moreno tiene peluca. Anda con un pullover blanco y una pachaca. Ah, no, soy yo. El moreno tiene peluca. Corazoncito y le mando besitos. ¿Qué pasó? Dice una que las nalgas, ¿dónde las compré? Caballero, caballero, no sean tan envidiosas. Déjame hablar. Mira, todas esas personas que me están escribiendo del perfil es falso. Que si las nalgas y que las canillas, ¿para cuándo? Las canillas no me las voy a hacer porque las canillas no se hacen. Peor tú que tienes canillas y de nalgas seguro. ¿Qué pasó aquí? Mira, está bajando Juliet. Díselo que un ingeniero no puede estar con una que recoja basura. Una ingeniera no puede estar con alguien que recoja basura porque no hay tema. Me dice Juliet que ella es casi ingeniera y está con Eduardo. No sé si le dijo recojador de basura. No sé si es como un halago. Entonces dice la Meisa que ella es casi ingeniera pero no lo profecita. Ay, te aprendiste la palabra porque ni yo me la acuerdo. Juliet es ingeniera pero no lo profecita. No tiene nada que ver con el flaco. No lo ejerce. 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 Sí, porque el problema es que tengo una chica. Mira esto. ¿Qué cosa es la que me tiraste? A ver cuál es. Está linda. La que me tiraste. No me guarda eso metió las nalgas. Bueno. Último día. Ya nos vamos. Oye, mira la botella. Vamos a ponerlo para el bosque para llevárnoslo. Y los tripos están acá afuera. Ah. 31 y un día. Ya de vuelta a Miami a trabajar. Mucha cosa que hacer. Y la pasé súper rico. Ahí está cómo fue anoche. Madre. Como las películas que tú te levantas así cuando te paras así chiquísimo ayer. No entiendo nada. Nada. Recomendadísimo. Si estás en Miami tienes que venir para los caballos. Playas. Andas como quieras. Rendas tus moticos. No sé si vamos directo para Miami. Creo que viene. Adiós. Me fui. Gracias por todo. La pasamos rico. Fíjese por ahí. Camino a Miami. Hicimos una pequeña parada en una playita aquí con un parquecito. Y nosotros como los columpios en Cuba chirriaban. Y andaba en candela. Estaba aprovechando y recuperando el tiempo perdido de la infancia. Ahí vamos a Eduardo haciendo unas rodas a los acrobacios. Esto no va a vuelta. Está más vuelta el plato. Bueno ya llegamos a Miami. Estamos felices de las vacaciones. Pronto haremos otra. Pónganse al tanto para que vean el vlog. En YouTube. Y todo lo que vamos a hacer por ahora. No voy a dejar moriendo muy feliz. Espero que disfruten. Porque nos fajamos un momentico. Espero que hayas disfrutado el vlog. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. RICO. Si nos fajamos. Pero ya no nos vamos a dejar más. Porque a él no le gusta que ellos me buscan ante la gente. Te asito por favor. No me hagan preguntas. Ya está. Suscríbete al canal. Los quiero.